Con cinco disparos, un ciudadano colombiano fue asesinado a plena luz del día en la carretera central, camino a Santa Clara, en el distrito de Ate. A eso de las 10 de la mañana, las personas de alrededor escucharon los balazos que acabaron con la vida del empresario César David Rojas Londoña, de 37 años. Uno de los proyectiles le cayó en la cabeza. Mi mamá estaba acá lavando ropa, miren la que he visto, he visto cómo había disparado, había visto un pantal que estaba con moto, pero cuantos balazos, el pantal se paró a la frente y se recondó. Y ahí se hubiera un herido que estaba de 15 años, se llevó una moto, una moto, viene la moto y se fue a formular, o sea, en un carro ahí se llevó una moto, con un chiquito. Todos viajaban a bordo de este vehículo de color gris y marca Mitsubishi de placa BNN 694, cuando una ráfaga de disparos interrumpieron el viaje. El hijo de César Rojas, quien iba al interior de la van y vestía un disfraz del Capitán América, se salvó de milagro. Los familiares prefirieron no dar declaraciones a la prensa y no se descarta de que se trate de un ajuste de cuentas. El cadáver del colombiano fue trasladado a la morgue central de Lima. Además, dos sospechosos que habrían sido intervenidos por la policía de Evitarte, fueron conducidos a la dependencia policial para las investigaciones.